Me encantaría saber desde qué lugar o qué país estás disfrutando de los devocionales, así que espero tus comentarios acá al pie de este video. Soy Julio Calo y te doy la bienvenida a Diario de un Adorador. Bendiciones. ¿Qué privilegio acompañarte una mañana más? Este es el devocional 193 de Diario de un Adorador. Vamos a reflexionar en lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas. Sus acciones son justas. Es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. No importan las circunstancias que hoy estemos viviendo. Cuando nos sintamos agotados, afligidos, perseguidos o abandonados, pronto esa dejará de ser nuestra situación. Levantemos la cabeza y tomemos las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios? Hoy debe ser un nuevo comienzo. No nos rindamos. Aunque parezca que caminamos solos por la vida, eso no es así. No tenemos un Dios al que le gusta que le entreguemos algo sin dar nada a cambio. Nosotros le rendimos la vida y Él ofrece protección y sus acciones justas sobre nosotros. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas. Sus acciones son justas. Él es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Recuerda, protección y justicia recibirás si decides ser fiel. Sabemos quién es nuestro Dios. Y qué maravilloso es leer estas palabras. Protector, obras perfectas, acciones justas. Dios de la verdad. El Dios en el que no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Sabemos quién es Él. La pregunta es, ¿sabemos quiénes somos nosotros? ¿Hay algo de justicia en nosotros? Como seres humanos debemos ser claros. No. No hay justicia en nosotros. Pero en Él somos justificados. En Él somos perdonados. En Él tenemos esperanza. En Él cambiamos y transformamos. En Él son hechas nuevas todas las cosas. Vayamos a Él, al Dios justo y verdadero. Este es el reto para nosotros hoy. El reto para los adoradores. Soy Julio Calo. Y si papá lo permite, regreso mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones.